La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un día de mi corazón, me llaman a mi corazón Me llaman a mi corazón, me llaman a mi corazón Palpal, del que pasas Tú me quedaste. ¡Gracias! 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 No se ha llegando, no me daño Con el soledad con mi amor ¡Sus suerte, Tupak, tú me pones ¡Vame la la risa de mí! ¡Vame la la risa de mí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal